Las cosas de Dios se dan de una manera impresionante, eso digo yo. Usted no sabe que la idea principal de toda esta vaina es el que va a hacer el video, ¿eh? Y usted no sabe que yo, antes de que su manager me llamara, antes de que su manager me llamara me había dicho el director del video, ¡oh, yo quiero volver a hacer el video de esa ocasión! Y le dije yo al man, joda, pero yo no soy capaz de grabar esa canción nuevamente, eso fue un éxito muy grande, quizás quien se atreverá yo a grabar esa canción, le digo yo al man, pero yo no lo hago, le dije yo al man. Y yo no lo hago, pero por respeto, ¿no? Porque me voy a ponerle yo a hacer esa canción otra vez. Me dice, hermano, no, yo quiero hacer videos, ojalá que alguien agrabe, me dice el man. Ah, bueno, me escribe el man. Ayer el hombre es como a los 10 días. Compárate, que mire, que me abre el man. Pero yo leíste el mensaje, pero yo dije, joda, no me gusta cuando se vuelan el conducto irregular. Y ahora, la última línea que se huía a los 10 días, la primera, me era un buen direct.